La 36ta Fiesta Nacional de la Agricultura está invitando a todos los artesanos, manualistas y macaceros productores de la ciudad de Palmira a que se acerquen al Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallesilla para que reclamen su ficha de inscripción para que puedan participar en el espacio que la Alcaldía y Corfe Palmira patrocinan para los artesanos y se llama la Villa Artesanal. En la Villa Artesanal este año van a estar los manualistas, los artesanos y en la Plaza del Mecato van a estar los mecateros. Hay un comité conformado por el señor Gustavo Adolfo Silva, la señora Luz Marina Romero, Cielo María Rincón. Con estas tres personas pueden presentarse para que reclamen las fichas de inscripción. Hay plazo hasta el 19 de julio para que la regresen. La idea es que Corfe Palmira y la Alcaldía Municipal quieren tener una muestra muy bonita al estilo de las grandes ferias del país considerando que la Fiesta Nacional de la Agricultura es la única fiesta en el país que por ley está institucionalizada. Entonces como las grandes fiestas del país vamos a tener una Villa Artesanal con un producto muy bonito, muy calificado ¿Cómo sabemos trabajar los palmiranos y las palmiranas? Cielo, hasta el momento ¿Cómo ha sido la acogida de los palmiranos y de la gente que viene desde otros lares del departamento del Valle del Cauca? Bueno, a Dios gracias. Con la convocatoria para la Villa Artesanal nos ha ido muy bien. También teníamos la expectativa más o menos de 150 personas. Creo que estamos ya como copando ese número. Creo que va a haber un poco más. Y va a haber otra plazoleta de artesanos que son los artesanos que vienen de otras ciudades del país pagando su espacio, pagando sus carpas de 4x4 también con una muestra muy bonita. La idea es que este año vamos a poder estar en la Fiesta Nacional de la Agricultura y nos vamos a poder disfrutar una muestra artesanal muy, muy bonita. Aprovechemos para que hagamos la convocatoria, la invitación especial a todos los que quieran participar de este magno evento. Claro que sí. Los estamos invitando a todos los palmiranos y palmiranas para que se acerquen al recinto ferial, vengan a reclamar sus fichas, llenen su ficha, la traigan y empecemos así a trabajar en un proceso de selección que va a liderar la gobernación del Valle con la Secretaría de Desarrollo Social para mirar las muestras que van a quedar allí. La idea es que en la Villa Artesanal haya mínimo unos 100 artesanos. Muchas gracias. Éxitos en este proceso. Muchísimas gracias. Recuerden preguntar por Luz Marina Romero, por Gustavo Adolfo Silva o Cielo María Rincón. Y obviamente el doctor Edgar Gustavo Arias Afanador, quien los espera, los está invitando que vengan, que participen y que enseñen sus productos.